¡Suscríbete al canal! En cercanías de Morelo, donde vivía una hermosa joven, pretendida por muchos hombres de la región. Ella se negaba constantemente a los pretendientes hasta que conoció a un enigmático jinete, que se ofreció a llevarla en su caballo hasta su morada. Luego de algunos días finalmente cayó rendida a sus encantos y se casó con el intrigante visitante. La joven quedó embarazada, y el sujeto desapareció de la paz de la tierra, pero la gestación siguió su curso normal hasta los ocho meses cuando nació un hermoso bebé, algo extraño ya que era muy ágil y despierto. Al cumplir los seis meses, se decidieron ir a bautizarlo por lo que su madrina era la encargada de llevarlo a la iglesia. Cuando iban camino a ese lugar y en medio de un río, una voz lúgubre salió de la boca del breve diciendo Madrina ya puedo hablar, ya tengo dientes, y te voy a matar, tras lo cual asesinó a su madrina y desapareció en medio del agua y... Para los lugareños no quedan dudas que se trata del hijo del diablo y que cada cierto tiempo suele aparecer por los caminos y haciendas, asustando a los seres humanos y a las bestias, incluso matando a varios de ellos. La leyenda afirma que en los caminos rurales, suele oírse el llanto de un bebé quienes lo recogen y lo alzan, siempre en un tremendo dolor en su brazo, ya que el bebé los está mordiendo para luego desaparecer en forma misteriosa. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu alado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense. ¡Suscríbete al canal!